Lo han visto con otra Pero hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra y lloras tu dolor Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche en la ocasión Que llegue hasta su reja El eco de la queja de un triste abandonío Yo tengo mi pena que llevo en el alma Por una perversa que no sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y su fe en silencio yo no sé llorar Ya ves, yo no tengo tan poco alegría Por eso me apena de verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas, no puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche en la ocasión Que llegue hasta su reja El eco de la queja de un triste abandonío Vos que estás en todas partes esta noche en la ocasión